¿Qué es la actividad de la mujer? Hay que romper el círculo y la única forma para lograrlo es denunciando, hay toda clase de ayudas a las mujeres que son víctimas de maltrato, hay toda clase de instituciones listas a prestar servicio, incluso hay albergues que reciben la familia para aquellas mujeres que no tienen otro camino para tomar. Entonces hay que romper el círculo denunciando, llenarnos de valor y denunciar, es muy muy importante que esto se hace.